Si no quieres Si no quieres volver Cuando te llame Si no quieres volver No entenderé Si los latidos De tu corazón Siguen diciendo que no Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré Que donde quiera que estés No me olvidas Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Si alguna vez me necesitas Iré Ya lo verás No consigo olvidar Aunque no intento Tu manera de ser Se me metió Dentro, tan dentro De mi corazón Vivo impregnada en tu dolor Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré Y así sabré Que donde quiera que estés Todavía Alguna cosa mía Desafiando el tiempo Está contigo Y te obliga a pensar Todo en mí Si los latidos De tu corazón De tu corazón Siguen diciendo que no Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré Que donde quiera que estés No me olvidas Afila el lapicero Escríbeme en el cielo Si alguna vez me necesitas Iré Ya lo verás Escríbeme en el cielo Escríbeme en el cielo Y así sabré Que donde quiera que estés Todavía Alguna cosa mía Desafiando el tiempo Está contigo Y te obliga a pensar Un poco en mí Un poco en mí Un poco en mí Eso es lo queolesome Escríbeme en el cielo Escríbete en el cielo Que donde quiera que pre παres ¿Por qué no saw